Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenides una vez más a este videoblog El diario de tejido de una chilota que teje, el videoblog, podcast, diario tejerí de la chanchina tejedora. Les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio, tercer capítulo Tengo la tincada de que este va a ser un poquito más largo del anterior, que fue más largo que el primero, pero voy a tratar de apurarme un poquito en cómo les voy contando las cosas esta vez, para que no quede tan extenso y no se aburran tanto. Como siempre, las recomendaciones misceléneas que no tienen que ver con tejido, las voy a dejar al final del capítulo para que las personas que no estén interesadas se salten a esa parte y no lo vean. Respecto a lo que ha sido, hoy día he estado hablando horrible en el trabajo, en el día así que discúlpenme por eventualmente las palabras que voy a decir mal pronunciadas una disculpa de antemano, pero no sé qué me pasa hoy día que tengo que ocupar la lengua a trabajar y no tengo posibilidad de grabar este capítulo el fin de semana, hoy es viernes en la tarde, viernes 14, 15, 16, 17, viernes 14, sí. Así es que eso, desde antemano, disculpas. Entonces, vamos a partir. Estos días han sido como de harto movimiento en general, en términos personales, así que eso ha implicado que me tengan que exigir un poquito más en temas de tejido, sobre todo por los que he tenido que entregar, por los que he tenido que trabajar. Así es que han sido bien, bien movidos, pero quiero, o sea, no quiero dejar de agradecer a todas las personas que me han escrito porque les ha gustado el podcast, porque lo han pasado bien, porque ha sido un momento de compañía. Hay algunas personas que también me dejaron mensajitos por Instagram y también un comentario en uno de los capítulos, en el anterior, claro, por las recomendaciones misceláneas del final, así es que eso también me agrada mucho, me pone contenta que les guste, que los entretenga y sobre todo que los acompañe en sus momentos de tejido, que es un momento que nosotras o nosotros atesoramos en cualquier momento del día. Así es que en el momento que sea, que yo te acompañe mientras tú estás tejiendo, recibe mi cariño, un abrazo y siénteme ahí contigo, acompañándote. ¿Qué otra cosa quería decir a propósito de estos agradecimientos? Es a todas las personas que están en los grupos de tejido y que me han ayudado a difundir este contenido en sus distintas redes sociales, en sus distintas redes más privadas, por así decirlo, en sus propios grupos de tejido. Un agradecimiento especial a Carmen, de un grupo que tenemos en Telegram con algunas chicas tejedoras, que fuimos algunas que nos quedamos, que hicimos un grupo aparte de un CAL que organizó la Sofi de lana Isabel Margarita. Nosotros, estuve yo con esas chicas en el CAL del Snowy Forest, que es un proyecto que les voy a mostrar ahora, que es como del pasado, y nosotras queríamos seguir conectadas, seguir conversando, compartiendo de tejido, queríamos seguir tejiendo juntas, al final acompañándonos en ese proceso independientemente del proyecto de la prenda que esté tejiendo o haciendo cada una. Así es que, desde ese grupo es Carmen y le quiero mandar un besito y un abrazo especial porque de manera totalmente natural y espontánea ella decidió ayudarme con esta difusión, a que llegue a más personas. Así es que muchas gracias Carmen y a todas las chicas de ese grupo, que hay algunas que sé que me han visto y que me van a seguir viendo, así es que un besito para Paola, para Cristina, para todas ellas. Y de mi otro grupo de tejido también, que es uno que tengo en Whatsapp. Y es un grupo que se creó, no me acuerdo bien la historia porque estoy hace harto rato en ese grupo, pero lo creó la Caro de Lana Siglo XXI. Y es un grupo que nació con la finalidad simple de hacer comunidad en el mundo del tejido. Así que estoy en ese grupo hace harto rato, así que muchas gracias a Andrea de Pura Mano, a la Tamara y tantas otras que me han dado tanta buena vibra y tanto cariño en esta etapa. Así que un besito para todas ellas. Y a mis amigos también, que aunque no saben nada de tejido, se ven los capítulos, familiares también. Un besito especial a mi primo Esteban, que él me tira mucha buena vibra y puros comentarios o buena onda y que al final lo único que hacen es invitarte o motivarte a seguir haciendo esto con hartas ganas, con hartas energías. Así es que lo único que he hecho, lo que he recibido, el cariño que he recibido estos días es darme más ganas para seguir haciendo esto y más ganas también para concretar otros proyectos y metas que tengo también pensadas para este año en el mundo tejeril en mi vida. Así es que esa es la introducción latera de agradecimiento, pero creo que era necesario, así que todos reciban un abrazo y un beso enorme de mi parte. Cerrado ese preámbulo y ese paréntesis, vamos a empezar con el tejido previamente tal, y les voy a mostrar en esta oportunidad tres proyectos terminados, uno del pasado y dos del presente. El primero es este top o bolera, como ustedes le quieran denominar, es el top blue and rose, le puse, que es este. Ahí está la espalda. Todo lo que les estaba contando de este top no se grabó, así que lo voy a hacer de nuevo. Y voy a estar pendiente del tiempo porque no sé qué tiene este aparatito con el que grabo, que no se está portando muy bien. Ya, les estaba mostrando este top, el top blue and rose, que está construido desde la parte del cuerpo, la parte azul, para finalizar en la parte rosa, que más que rosa es como salmón, diría yo. Miren, como más salmón. Está construido así, luego le hice el detalle de la tira en punto medio alto, en la parte superior, con los tirantes, con dos tiritas de cadeneta en cada lado. Es un diseño que hice yo, que no seguí ningún patrón, ningún tutorial, lo tejí con crochet 4,5 el cuerpo y crochet número 5 en la parte de abajo. No sé qué alcancé a decir en la parte anterior, pero está tejido con spring de revés derecho en la parte azul, en color azul rey, y la parte de abajo, rosa, salmón, damasco, como le quieras tú decir al color. Esta tejida con algún pastorcita, que le compré a tienda calidad, lanas calidad, creo que la página web es lanas calidad y el Instagram es tienda calidad, creo, no sé. Igual le voy a dejar, como siempre, los nombrecitos de las tiendas acá. Este es el top, que está disponible para entrega inmediata y que según las medidas que tiene, correspondería a una talla ESVM más o menos, está hecho solo de algodón, así que es ideal para usarlo en esta época, en esta temporada. El segundo proyecto terminado es este bolso tote bag, como un bolsito a crochet también. La tejí con crochet número 5, con algodón cotton mid de revés derecho también. Igual, no, este se lo compré de la nonina tejedora en, como, no era un ciber nonina, era, no, no sé. Pero estuvo un fin de semana con descuentos antes de navidad, si no me equivoco. Entonces, ahí aproveché de comprar este material con descuento. Es un pedido también, que ya se va el lunes con su dueña. Es un patrón escrito que seguí de una página. Bueno, y la cuenta de Instagram se las voy a dejar acá. Es de... Es un patrón escrito que seguí de ahí con todas las indicaciones, a escala obviamente, porque ese patrón originalmente está tejido con un material súper bulky. Y este es un worsted, más o menos. Entonces, hay ahí una diferencia, para que la que queda un poquito apretadita, lo tejí con el crochet número 5. La otra semana, en mi cuenta de Instagram, voy a subir fotitos que le estuve tomando el día de ayer. Pero este es básicamente el bolsito, no tiene ninguna dificultad. Si estás concentrado, porque a mí me pasó, que yo creo que son cosas que nos pasan a tejedoras a veces, que algo que parece ser muy sencillo, que está muy bien escrito, a veces uno está media bloqueada, está media desconcentrada, está volando bajo, y se equivoca, se equivoca, se equivoca. A mí me pasó que para hacer esta parte, la parte ya del primer tirante, pero el tirante más grueso, porque acá tiene un tirante más delgadito, para hacer esta parte de disminuciones de este tirante, me equivoqué 5 veces. 5 veces tuve que desarmar lo que llevaba avanzado, y fue solamente porque leí mal, porque estaba haciendo otras cosas mientras leía el patrón, y estaba apurada en terminarlo, y por ser apurete, me pasó que tuve que 5 veces hacerlo, hasta que por fin lo logré, y lo terminé. Y me tiré las orejas, porque decía, pero cómo me equivoqué, si estaba tan clarito de lo que tenía que ir haciendo. Bueno, cosas que pasan. Y el tercero que les quiero mostrar, que este es del pasado, porque este no es uno actual, es este, que es mi suéter regalón favorito, miro para allá porque están mis... a ver, están todos nos volviendo. Este. ¿Ya ven? Ahí. Sí. Este es mi Snowy Forest. Lo tejí con Maipo, de lana Isabel Margarita, en un kit, lo compré en un kit, que la Sofie... bueno, de haber sido con... con Isabel Margarita también, pero que desde lana Isabel Margarita trabajaron en algunos kits para un kit que organizaron el año pasado, donde se tejió este diseño. Y yo por apurete también escogí este color, aunque ahora no me arrepiento, pero después de que yo compré, ellas subieron otros colores además a la página web, otros colores que eran como más de mi gusto, pero no me arrepiento de haber escogido este color. Con este lo trabajé. Ahí se ven algunos cambios de color porque yo no hago eso, intercalar madejas. A mí no me molesta... no me molesta lo que sucede con el teñido natural de los hilados. Así es que como no me molesta, y soy yo la que va a usar estas cosas, no voy intercalando madejas. Este es el que yo decidí que sea el frente y este es el que yo decidí que sea la espalda. Hay un pequeñito error en una de las trenzas, y por eso yo decidí que era la espalda, en una de las trenzas de estas de cuatro puntos, de estas chiquititas que se van entrecruzando. Ay, perdón. De estas que se van entrecruzando. Pero pasa tan piola y me di cuenta cuando ya había acabado el joke, entonces decía, por ese error que solo yo me doy cuenta, no me molesta además, le hice ahí un arreglín para que pase más piola, así que al final no lo desarmé. Y además que yo tengo un... tengo como una técnica que no sé si es tan válida, pero al menos me sirve para mí como para auto... convencerme de que se nota o no el error. Pero cuando yo sé que me equivoco en un tejido, pero me doy cuenta más adelante, no en el momento en el que estoy tejiendo, porque si me doy cuenta en el momento lo desarmo y lo vuelvo a hacer, pero cuando ya pasó un tramo en que yo después me di cuenta que me equivoqué, yo le digo a mi marido, a Camilo, lo voy a decir Camilo, para no estar diciendo siempre a mi marido, yo le digo a Camilo, le pregunto si él se da cuenta del error. Le digo, ¿Tú ves algo extraño acá? ¿Ves algo que se ve feo? ¿Algo que está...? Y es obvio que quizás no se va a dar cuenta mucho porque no teje, no teje a palillo. Ha tejido algunas cosas a croche, pero a palillo no teje. Entonces, yo le digo a él que si él ve algo extraño, algo feo, cuando él ya lo detecta el tiro o lo encuentra, yo digo, ya no, lo tengo que desarmar porque... porque se nota. Pero cuando él no lo logra encontrar, yo mantengo nomás lo que hice. Y este es mi Snowy, lo tejí con palillo 6 y palillo 7, 6 para las pretinas, para el cuello y 7 para todo el cuerpo. Fue un tejido que requete contra, disfruté, lo tejí en el tiempo en que fue el cal, me encantó, me encantó tejerlo. Fue el primero que tejí de la Midori y quedé enamorada de la forma en la que escribí los patrones porque es súper detallista para escribirlos. Así es que... este es mi suéter regaló, lo usé mucho, mucho, mucho en los días de frío, los días de invierno. Fue un suéter que... mucha gente en la calle o en distintas partes como que lo quedaba mirando y me decían ay, pero qué bonito, lo hiciste tú, te lo he hecho a mano. Sí, pues, 100% a mano. Así es que ese es el suéter con lanas de Isabel Margarita en el cal que se organizó el año pasado y eso serían los proyectos terminados para este capítulo y nos ha cortado así que vamos bien. Proyectos en proceso o en progreso les voy a mostrar dos solamente porque como se dieron cuenta en el caso del bolsito ustedes no vieron cómo la parte en proceso porque desde que grabé el último capítulo y hasta ahora lo comencé y lo terminé. Pero les voy a mostrar mis avances de la conejita Esther que espero que para el otro capítulo para el cuarto ya la pueda tener terminada y se las pueda mostrar terminada. Esta conejita que ha sido tan demorosa bueno, pero ya me falta poquito estoy sacando todas las partes porque no me acuerdo si les mostré la parte de la jardinera. ya ahí está todo lo que avance que avance de la conejita el cuerpo ya el cuerpo de la conejita ya está listo está con su relleno ahí está el cuerpo está listo ¿qué más avance? cosas que pasan en las grabaciones avance los bracitos también de la conejita este también están listos ahí están los bracitos de la conejita esto se rellena a la mitad dice el patrón así que los bracitos también ya están listos hice los tirantes de la jardinera también están listos los tirantes son dos y ah la conejita Esther les voy a dejar de nuevo una foto también y creo que ya hasta la altura de la que vieron los otros capítulos saben quién es la conejita Esther pero por si hay alguien que va a ver solo el tercero les voy a dejar una imagen referencial de cómo debería quedar la conejita Esther y el avance en el avance anterior yo les había mostrado otra una orejita que ya había terminado que venía pendiente y tejí la otra pero qué me pasó que no sé por qué motivo razón o circunstancia mi tensión cambió tanto y miren lo que pasó que una orejita es más grande que la otra tejiendo el mismo patrón las mismas medidas de la orejita con el mismo número de crochet el mismo material no cambió absolutamente nada y eso me pasó pero decidí que no la voy a desarmar las orejitas nos llevan relleno voy a ver si es que hago algún no creo que esto crezca porque es algodón pero igual esta conejita es para mi sobrina yo le dije a mi hermana lo que me había pasado por la tensión y le pregunté si era muy grave que una orejita ya quedaba un poquito más chiquitita que la otra y me dijo que no así es que yo creo que la voy a mantener nomás y después ahí en la presentación de la conejita habrá que jugar con sus poses para que no se note tanto el tamaño de la oreja que son distintos eso me pasó si se nota que una es más grande que la otra bueno pero no sé no sé lo pienso y lo pienso y no sé qué me habrá pasado pero terminé la otra oreja y qué me falta ya para esta conejita porque la cabeza igual ahí se ve mi gatito de fondo no sé si lo ven pero qué qué me falta para terminar la conejita bueno el armado obviamente y para el armado tengo que terminar esta jardinera que creo que sí la mostré esta jardinerita me falta avanzar en la parte de las piernas y terminar las piernas obviamente porque de aquí mismo salen las piernas y los zapatos terminar los zapatos también que eso no están listos y luego ya el montaje así que pretendo ya en el próximo capítulo tener la lista la conejita para que se vaya al sur con mi sobrina y el otro proyecto en proceso es un ah y este de la conejita es un kit y un patrón de las tutitas tejedoras las chiquillas de las tutitas es este cardigan que estoy haciendo a palillo este 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 es puro punto jersey esta es la espalda la espalda la espalda la espalda y este es el el otro frente ah no voy a mostrar los dos frentes si se fijan tiene muchos colores y los estoy haciendo con puros restos de acrílicos y algodón que tengo entonces voy jugando con paletas de colores que queden más o menos parecidas o similares y ese es el resultado ¿qué me pasó con este? que me puse a ver unas ideas de a ver ¿cómo lo digo? me puse a ver distintas maneras o estilos de tejer en la guarda esta parte que va aquí en los carreras entonces yo lo tejí utilizando como ese estilo que al final ¿qué es lo que te dice? te lo estoy tejiendo con un palillo número 10 que tú recojas solo un punto de la fila un punto ¿ya? para que te quede como así como más levantada la parte si se fijan queda queda como más más arriba esta parte de la guarda respecto de la de la espalda por ejemplo queda como en diagonal así queda como en diagonal ¿ya? pero si yo lo veo después allá atrásito en el colgador voy a tomar una foto después de grabar este voy a ponerlo allá atrás para que ustedes vean como queda siento que no me gusta visualmente ese efecto así entonces estoy pensando desarmar toda la guarda de aquí de los costados y volver a levantar puntos como yo normalmente lo haría para que esta parte quede de la misma altura de acá porque siento que es mucha la diferencia quizás hubiera sido un poquito más es como decirlo si hubiera sido un poquito menos agresivo visualmente como queda ese efecto quizás lo habría dejado pero como siento que no es así y que se nota mucho no sé bueno no sé igual depende de la persona que lo vaya a usar porque este lo voy a lo voy a no me lo voy a dejar para mí lo voy a vender hay gente que le gusta que le quede más largo en la parte de atrás no sé miren voy a dejar una foto acá de cómo se ve y que yo encuentro que es como demasiado brusco esa forma así como diagonal y ahí les agradecería mucho que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes si es que se ve efectivamente demasiado grotesco demasiado brusco como ese cambio así tan en diagonal respecto del largo de la espalda del chaleco ya este es el otro proyecto en proceso que quiero que quiero poner a la venta cuando lo termine me faltarían solo las mangas pero si finalmente decido desarmar la parte de la guarda también tendría que hacerlo de nuevo aquí ocupe un tipo de costura que yo no había hecho antes para unir los hombros que no es ni un estoy muy lejos en la parte de los hombros esa es la costura si se fijan no se nota tanto esa es la costura es un tipo de costura que yo no había hecho antes que no es a tres agujas que no es con aguja lanera y que se trabaja de la siguiente manera yo este lo tejí de abajo hacia arriba en una pieza hasta la sisa ya aquí no hay costura porque lo tejí en una pieza aquí separe en tres paneles dos delanteros y la espalda y cuando terminé la espalda o uno de los delanteros lo que haya hecho primero cerré los puntos con una con una con un hilado de desecho de otro color distinto de los que yo estaba ocupando para tejer esos paneles y después cuando yo decidí coser fui tomando sin sacar ese hilo con el que yo cerré los puntos fui tomando los puntos desde cierto lugar del punto como no cerrado por así decirlo y después solo deseché ese hilo con el que yo había cerrado porque donde uní las dos partes desde los puntos que no están abiertos pero es como si hubieran quedado abiertos queda así la costura y que no se ve como costura en ninguno de los dos lados al final ni arriba ni abajo si se fijan no queda como una como una costura así es que lo encontré un truquito súper entretenido y funciona así es que lo hice estaba buscando como formas de unir que no quedara grotesco que no quedara una costura gordita que a veces queda cuando uno une y vi un video de tejiendo Perú y ahí enseñaban como esa técnica así es que lo encontré y este es el segundo proyecto en proceso donde les pido por favor que me ayuden para ver qué puedo hacer con esa figura que se forma así lo estoy tejiendo con palillo número 10 y utilizando restos de acrílico y algodón que voy juntando según una paleta de colores más o menos similar para que no para que sea armónico el cardigan y ese se va a ir también disponible para entrega inmediata tengo tiempo porque pretendo tenerlo como para otoño más o menos eso con los proyectos en proceso o en progreso ese es el cardigan multicolor le puse dientro ahora les quiero hablar miren me faltan todavía como tres cosas de la pauta para hablarles les quiero hablar de algunas compras cositas que llegaron que llegaron en el transcurso de los últimos días vamos a correr las partes de la cosita por allá y voy a partir por lo primero que me llegó que es knit crate me llegaron los hilados de knit crate son como un color arena si? es como una arena a ver lo están enfocando no? si ahí lo enfoco es un color arena y tiene está compuesto de 41% lana 26% alpaca 23% tencel 10% baby candy el grosor worsted trae 137 metros en 100 gramos estas me llegaron de knit crate no sé tengo la sensación de que me están llegando como muy seguidas pero bueno ellos ven sus tiempos y formas de despacho pero estas son las que me llegaron encontré que están en color bien bonito y también les voy a dejar una foto de los patrones que venían para este mes voy a ver si los tengo en digital para que la imagen quede mejor y si no les voy a tomar una fotito de esa especie como cartoncito que llega con las lanitas que les mostré en el capítulo anterior para que vean los proyectos los patrones sugeridos que llegan para tejer con estos materiales yo no tengo como les decía la suscripción de los calcetines así que a mí me llegan estas otras quedé muy contenta porque siento que todos los meses me han llegado lanitas de colores que yo usaría así es que contenta contenta por eso y estas son las que llegaron este mes lo segundo que me llegó fue una compra que le hice a la suba trapilover todo partió porque yo necesitaba bueno no era que necesitara necesitara uff que necesito que si no lo tengo no puedo pero quería invertir en crochet de mejor calidad de los que tengo ahora así como hice la inversión en su minuto con los palillos y buscando buscando set de crochet dentro de los que eran mis alternativas la persona que tenía más barato el set de crochet era la sub de trapilover y entonces decidí comprarme este estuche de crochet vienen 8 números de crochet una tijera una regla dos agujas y este bonito 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 estuche está aquí así que estoy muy contenta con mi con mi inversión sentía que lo necesitaba con los otros crochet puedo tejer bien pero es súper lindo el estuche pero que me pasa que yo creo que quizás por la calidad de los crochet que se ensucian demasiado cuesta limpiarlos mucho el mango quiero decir entonces a veces para fotos y cosas así como que no quedaban muy bonitos por ese mismo tema nunca tuve ningún problema para tejer salvo con aquellos que tejía nigurumi que son los números como más chiquititos que donde no son no sé cómo se dice metal o aluminio en todo el crochet completito y que después le pongan el mango por ejemplo de silicona como no es así y es solo una partecita si tuve incidentes con esos más delgaditos porque se salían como del mango de la silicona y eso significó un problema en algún minuto y ahí tuve que comprarme algunos crochet sueltos nitro de de esos más delgaditos que son para tejer a migurumi y entonces ahí decidí ahora comprarme este set de crochet que estoy muy contenta los encontré bonitos de presentación todavía no tejo nada con ellos me llevo recién esta semana así es que lo próximo que debo tejer a crochet que son los pedidos que le dije la semana pasada que todavía no he pesado los otros voy a hacerlos con estos a la su también le pedí estos marcadores de ganchito que no sé si les pasa a ustedes pero yo siento que siempre se necesitan y que siempre faltan marcadores de ganchito ya así que también le pedimos marcadores de ganchito y me hice un autorregalo también también o sea también la compra que le hice a la su que es este libro que es punto mágico de Tannis Gray no sé si se pronuncia así pero de Tannis Gray que o Tannis Gray que son patrones basados en los libros de Harry Potter lo quería hace mucho tiempo yo no sabía de su existencia y hace harto tiempo en el podcast de la Bárbara de la Bárbara Venegas de la muy Bárbara vi que ella le había llegado a este libro y yo dije ay no que maravilla que maravilla así que ahora me llegó y ya marqué incluso los patrones que quiero tejer de acá así es que estoy muy muy contenta con mi auto regalo igual que la vez anterior voy a ver si es que encuentro alguna imagen del libro en internet para que ustedes la puedan ver de frente y se las dejo aquí en esta parte esa es otra cosita que llegó y lo último que llegó hoy día tiene que ver con proyectos del futuro uno más cercano que otro me llegó esta madera de viscosa que se la compré bueno ahí está la etiqueta que se la compré a cajulanas este es un color terracota hermoso a mí me encanta el color terracota y se la compré porque voy a participar en un can que está organizando cajulanas no sé por qué porque esto no me suele pasar pero no me acuerdo del nombre se me olvidó ahora no sé por qué se me fue pero le compré estas lanitas a la niña de cajulanas le voy a decir la niña voy a participar en un cal que ya está organizando del satawal que es una polera de midori girose que también les voy a dejar una foto acá y que es un cal que también organizó lanas isabel margarita con el mismo diseño ese cal salió antes pero yo no me sumé a ese cal porque no me gustaron los colores las alternativas de color que habían para los kits para el cal entonces ya lo dejé pasar porque si no me fincan los colores no voy a usar lo que tejo y como es para mí dejé pasar la opción dije ya después cuando yo pueda me compro las lanas en algún otro color en algún otro lugar y me tejo a la polera y pasó que ayer fue ayer o antes de ayer bueno uno de los dos días cajulanas puso un post para un cal de esta polera así es que yo me anoté enseguida corrí hice mi carrito y me compré estas madejas de discosa para hacerme la polera ese es el proyecto de corto plazo y aprovechando que había un descuento me compré también este algodón color damasco miren que está bonito me compré este algodón color damasco para tejerme la polera falle 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 no sé cómo se pronuncia también les voy a dejar una foto acá me la quiero tejer desde el minuto en que una de las chiquillas en el grupo de telegram que les contaba al inicio del podcast puso el diseño y ya me enamoré inmediatamente así es que dije me lo quiero tejer me lo quiero tejer y este es el algodón para tejer la polerita que me encanta igual este color decía color damasco pero es como un damasco salmón está muy muy bonito así que me la voy a me la voy a tejer también cuando no sé pero la polera esa está igual esa sí es más pronto porque voy a estar en el cal y no me gusta como dejar botado esos compromisos así es que ahí sí que sí la voy a tejer voy a ver si este fin de semana tejo la muestra de esa polera para ya iniciar el cal con las chicas que es el 20 de enero así es que si tú te quieres sumar todavía tienes tiempo ya se creó el grupo de whatsapp así que ya estamos algunas de las personas que vamos a participar incorporadas en ese grupo eso con la sección de compras y yo creo que esto va a quedar muy largo pero igual no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes mis propósitos tejeriles para este 2022 propósitos tejeriles y porque le puse propósitos tejeriles y no proyectos tejeriles para este 2022 porque dos de esos proyectos que quiero tejer más que proyectos propiamente tienen que ver con propósitos que vienen pendientes del año pasado uno particularmente y otro que quiero como desbloquear este año yo les voy a ir dejando las fotitos acá de los diseños que les voy a ir nombrando que me encantaría alcanzar a tejer todos en este 2022 de antemano pido las disculpas respectivas si es que no pronuncio bien algún nombre pero ustedes sabrán entender espero ya lo primero que quiero desbloquear voy a empezar con los dos las dos primeras cosas que quiero desbloquear que vienen pendientes como de hace tiempo quiero tejernos a mí y a Camilo un weasley un weasley suéter a cada uno y ahora que tengo el librito con el patrón y alguna referencia voy a ver si utilizo ese que está en el libro para tejer el patrón o si no buscar algún otro suéter raglan top down que uno pueda escoger y luego ya le borda las letras pero eso es lo primero que quiero no sé si es lo primero que voy a tejer este 2022 voy a empezar a tejer otras cosas pero quiero decir que es lo primero que quiero desbloquear este año y quiero que los dos ojalá en 2022 tengamos nuestro weasley suéter quiero también tejer calcetines quiero desbloquear los calcetines en mi vida que no es algo que yo encuentre complejo pero como se teje con agujas tan delgaditas el solo hecho de pensar que se tejen con agujas tan delgaditas me provoca como se dice me provoca no es rechazo pero me provoca hacer demoroso ese momento porque yo quiero tejer calcetines quiero tengo muchas ganas pero ese es el factor como que me desmotiva y quiero empezar idealmente con un patrón de calcetines que también les voy a dejar aquí la foto que aparece en el libro que ahora se me olvidó el nombre pero que aparecen aquí en el libro les voy a dejar la fotito y el nombre de los calcetines me gustaría partir con eso y siguiendo la recomendación de Mónica de Pimpantejé delante en la parte que se me borró lo había nombrado pero ahora me acordé del nombre de Mónica que ella dice que los calcetines que ella recomienda tejer son aquellos que se tejen desde la caña y hasta la puntera así es que quiero partir aprendiendo ese método tejido de calcetines y después probar otro tipo de construcción pero como ese patrón que quiero seguir en el libro justamente se inicia en la caña me pareció una buena alternativa y también ojalá ojalá pueda alcanzar a ser un par para mí y Camilo también este año esos son los dos propósitos perdón los dos propósitos el otro que quiero tejer y que ya justamente estoy en el cal es el satahual de Midori Girose que ya les dejé la fotito pero se las puedo dejar de nuevo también acá esa la voy a tejer con con esta terracota con esta discosa color terracota es una polera que yo le tenía echado el ojo hace harto tiempo que no encontraba ¿cómo se dice? ay siente que me veo rara que no encontraba como el color que me convenciera para poder tejerla así que ahora que ya lo encontré la voy a tejer quiero tejer también el top falle que fue el que también les dejé la fotito recién acá ojalá que lo pueda tejer porque lo encuentro muy bonito me gusta mucho así que ese es otro de mis de mis objetivos yo no sé yo no sé por qué pasó esto voy a dejar aquí voy a correr más acá otra y también les voy a volver a dejar la fotito acá otra cosa que quiero tejer es el coiwa de Caitlin Hunter ese es un es un suéter yo llegué a esa diseñadora también por la Bárbara Venegas de la muy Bárbara ella igual tiene un podcast y lo encontré maravilloso desde que yo vi ese diseño y me lo imagino en diferentes miles opciones de color lo encuentro un diseño muy muy bonito también les voy a dejar la fotito por aquí por esta esquinita ese es otro de los que quiero tejer hace rato ya desde el año pasado así que espero este año poder concretar eso el muscari también de mi dirigido se lo quiero tejer tengo la ese también lo quería tejer del año pasado yo tengo hasta el hilado que me lo compré que se lo compré a Madeja Sur un tono más o menos café así que quiero tejer el muscari también me gusta la parte del yoke aquí arriba como es con esos calados y como se forma esa especie como de río que me imagino cuando lo veo así que ese también lo quiero tejer el Ursina de Jackie Lynn Cieslak es algo es un suéter que igual quiero tejer desde el año pasado todas estas cosas que quiero tejer vienen del año pasado no hay nada nuevo de este año salvo el top falle que ese sí que es de este año pero los otros son todos tejidos que no que no concreté el año pasado y que sí o sí quiero tejer ahora eso quiero tejer el Ursina de Jackie Lynn Cieslak ese patrón está para dos grosores distintos hilados para Sport y Worsted si no me equivoco así que creo que me voy a inclinar por el Worsted Worsted y eso en algún color menta igual me lo imagino ese así que ojalá que resulte el suéter Favo ese también lo quiero tejer de Fiber Tiles creo que se pronuncia es un suéter que encuentro demasiado romántico esa es la palabra como que se me viene a la cabeza cuando lo veo también le puedo dejar una fotita ahí y eso lo quiero tejer con un verde bosque profundo que le compré cabeza de alfiler es de ¿cómo está esta marca de hilado bien conocida? no me acuerdo ya voy a dejar aquí abajito la el nombre de los hilados y la es que no pensaba decir con que lo iba a tejer pero como lo tengo ya comprado para ese proyecto se lo compré a cabeza de alfiler les voy a dejar una foto de los hilados y de la de la marca de los de los hilados ahí los estoy viendo pero me da la tapa para ir a buscar quiero tejer Viajes de París de Isabel Kramer quiero tejer al menos dos chales este año también para mí Viajes de París de Isabel Kramer es uno de ellos también lo tengo que comprar el patrón desde el año pasado el hilado para tejer ese no lo tengo pero es uno de los que quiero tejer el chalrango también de Andrea Moury también lo quiero tejer y para ese sí tengo los hilados una combinación de tonos tierra con blanco hay uno solo de los ovillos que es color blanco y que también me gustaría poder tejerlo todo este año quiero tejer el cardigan Bajamar de Carmen García de Mora de Carmen hay muchos diseños que a mí me gustaría tejer tiene unas chaquetas que yo encuentro preciosas en los colores además que ella teje los diseños los encuentro muy lindos y este es con el que quiero empezar yo nunca he tejido nada de ella sí he tomado cursos con ella de hecho el año pasado tomé unos cursos de diseño con ella donde me tenía que levantar no sé si era de las 5 a las 6 de la mañana fines de semana por el horario de de España pero fueron bien bien fructíferos así es que quiero tejer ese quiero partir por el cardigan Bajamar quiero un cardigan para mí como de esa de esa onda de ese estilo hay algunos de Petit Nils también que me gustan como de la misma onda pero pero prefiero tejer uno de ella para conocer cómo son sus patrones cómo están escritos a ver si me animo a tejer alguno de los otros diseños que me gustan también mucho de ella y esos son los tejidos que me gustaría trabajar en este 2022 espero espero al menos poder tejer la mitad ahí vamos a ver si el tiempo nos acompaña y para finalizar la sección de recomendaciones misceláneas así es que si tú no las quieres escuchar muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero haberte hecho compañía en tu momento de tejido para ti que las vas a escuchar en esta oportunidad te quiero recomendar este libro el quinteto de Nagasaki de Aki Shimasaki este es un libro que yo leí el año pasado estando a ver si es un libro que leí a principios del año pasado si no me equivoco o quizá no lo leí en el 2020 en el 2020 el año antepasado pero es un libro tan intensamente emotivo en altos aspectos que lo tengo súper presente en la retina es un libro que narra muy bien aspectos políticos sociales de un de un Japón afectado por las guerras por los conflictos internos así es que yo lo recomiendo mucho y le voy a leer una partecita del extracto que está detrás solo para ver si a ustedes les tinca y si les hace sentido esta descripción que yo le digo desde la lectura y la pluma emotiva de Aiki que es la escritora de este libro durante toda su vida Yukiko ha vivido con un terrible secreto la mañana del 9 de agosto de 1945 antes de que se lanzara la bomba sobre Nagasaki mató a su padre en una carta que le deja a su hija justo antes de morir confiesa el crimen y revela que tiene un hermanastro pronto se descubrirá que no solo Yukiko guardaba secretos inconfesables y así las historias personales van entrelazándose con los acontecimientos históricos la segunda guerra mundial los conflictos con Corea el terremoto de 1923 las generaciones se suceden al tiempo que emerge un retrato fascinante de la sociedad japonesa con su cultura y sus contradicciones es un libro que tiene como lo digo tiene una historia cuyo desenlace tú no te imaginas que tú no te imaginas hasta cuando llega el momento en que se sabe y que tú dices pero como no me di cuenta las líneas previas y es imposible darse cuenta y creo que eso es una de las fascinaciones que para mí tiene este libro que es poco predecible algo que no generalmente pasa con la lectura sobre todo con este tipo de lectura así es que es un libro muy muy recomendado vas a aprender mucho culturalmente de esa época así es que te lo full recomiendo y lo otro que les quiero que les quiero recomendar respecto a las series de es una serie perdón de Netflix que se llama Alias Grace esa serie si bien no es nueva tiene una trama que yo creo que perfectamente te puede acompañar en tus momentos de tejido esta serie se trata de un personaje una chica que es culpada de asesinar a una persona ya pero que es lo que pasa que esta chica pierde la memoria en algún minuto y luego un doctor especialista a través de hipnosis trata de que ella recuerde lo que pasó ese día del asesinato porque ella la están culpando pero ella no sabe si es culpable o no entonces como transcurre esa trama desde que esta chica pierde la memoria es o no es la culpable del asesinato y los mecanismos que utilizan para poder descubrir si es ella o no en definitiva la culpable es lo que hace de la trama de esta serie bastante interesante y te mantiene bastante enganchado también así es que esa es mi recomendación para otra compañía en tus momentos de tejido y un bonus track que les quiero dar y que les quiero recomendar y que no les comenté en el capítulo anterior porque quería probarlo yo primero es que empecé a usar Storytel que es una aplicación de audiolibro y que la encontré muy muy buena ya esta semana escuché un libro que se llama las 7 razones del éxito o las razones del éxito les voy a dejar también la portada aquí del libro y ya lo lo escuché en en esta semana así es que es súper práctico para lecturas que tú no necesariamente quieras hacer con el libro físico que yo soy súper mañosa para eso a mí me gusta tener el libro me gusta leer leer el libro sentirlo tocarlo ojearlo pero para aquellos libros que no necesariamente te van a transmitir algo emotivo algo de conocimiento por ejemplo está está recomendado como para estos libros de autoayuda o ese tipo de cosas recomiendo mucho la aplicación Storytel y no es cara la suscripción mensual así es que está recomendado full recomendado he acabado este capítulo que creo que va a quedar más largo que el anterior o quizá no porque voy a tener que juntar esta parte más la parte de la anterior nada te dejo invitada invitado a que me visites en Instagram que es la red social donde estoy más activa te voy a dejar aquí mi cuenta de Instagram perdón y mi cuenta de Ravelry también por si te quieres pasar por ahí pero en Instagram es donde estoy más activa todo el tiempo así es que la chonchina tejedora ahí está más activa te dejo un abrazo muchas gracias por haber llegado hasta acá y haber visto este capítulo nos vemos en el siguiente y recuerda ayudarme con el cardigan multicolor en la fotito que dejé adelante por acá para ver si mantengo ese estilo de guarda o si derechamente lo descarto y lo desarmo y lo vuelvo a hacer muchos besitos que tengan un lindo inicio de semana pretendo subir este capítulo mañana así es que también aplica decirles que tengan un lindo fin de semana chao chao chao